En el marco del venidero ejercicio de acción integral Independencia 2-2016, el cual se estará realizando entre los días 20 y 21 de mayo a nivel nacional. El comandante de la Sodi número 12 Falcón, Vicealmirante Egris Herrera Balsa, realizó este lunes una reunión de coordinación y planificación en la Sala de Operaciones de la Base Naval Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, donde asistieron todos los comandantes de las diferentes unidades involucradas en este ejercicio. Veamos. Nos encontramos aquí en la ciudad de Punto Fijo, en la base naval. Precisamente hoy hicimos una reunión donde todos los comandantes de las unidades tácticas, las unidades fundamentales, las unidades básicas hicieron exposición de sus planes de apresto operacional y, igualmente, una demostración de lo que se va a hacer en el terreno el día sábado 21 en Jacuque. Vamos también a realizar un ejercicio en el municipio de Los Taques, en unión e integrado con el pueblo caquetío del estado Falcón, el órgano territorial de dirección de defensa integral. También vamos a tener los comités locales de abastecimiento y producción. Es decir, vamos a nivel nacional, se van a estar realizando el día viernes 20 de mayo y el día sábado 21 de mayo, el ejercicio de acción integral independencia 2-2016, donde van a demostrar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana su apresto operacional y su preparación para defender la patria de Bolívar. De Bricoma 4F, en las cámaras, Teniente de Fragata Pedro Sánchez y quien reportó para ustedes, Rubi Rodríguez, Informativo TV Fan.